¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Asimov dijo en alguna ocasión que lo que necesitaba para ser feliz era tener el equivalente a un pequeño puesto de periódicos que él pudiera cerrar y que estuviera lleno de libros. Otros grandes personajes, otros grandes escritores han manifestado ideas similares. Por ejemplo, Julio Verne, que narró viajes alrededor del mundo, viajes al centro de la Tierra, viajes a la Luna, solamente viajó una vez de joven. También quería escapar de su padre, que era un banquero muy exitoso, pero un tanto estricto, y se fue primero de polizón y luego de grumete en un velero, el Coralí. Estuvo de viaje un tiempo, regresó a su casa, se arregló con su padre, con el que tuvo algunas diferencias un tanto fuertes, y le prometió no volver a viajar. Y así lo hizo. Le he platicado la historia que, después de una discusión muy fuerte, el padre le dijo, bueno, tú quieres ser escritor, demuéstrame que eres capaz. Y él le dio un manuscrito, de algo que estaba escribiendo casi casi en las rodillas, que se llamaba Cinco Semanas en Globo. ¿Ha leído Cinco Semanas en Globo? Si no, seguramente le va a pasar lo que le pasó al papá de Julio Verne. Al día siguiente, el señor Verne, con los ojos rojos, cansados, porque no había podido pegar párpados en la noche, no pudo soltar el libro, le dijo a su hijo, mira, Tomar, dedícate a escribir, está bien, está bien, síguele. Y vaya que le siguió el señor. Verne nunca viajó. Él llegó a construir una pequeña torre en su casa, y en la punta de la torre tenía un pequeño estudio. Las ventanas de ese estudio, que todavía existe, por cierto, me gustaría un día verlo, debe ser muy interesante, tenía ojos de buey como si estuviera en el interior de un barco, y en medio de ese estudio tenía, bueno, tiene un timón, que obviamente no sirve para nada, y sirvió para mucho. Ese timón que no estaba conectado con ningún dispositivo de dirección, ese timón que nunca dirigió el viaje de ningún barco, sirvió para orientar la imaginación de Verne, una imaginación que alcanzó el fondo de los mares y la superficie misma de la luna, y hasta el centro de la tierra. Leer, ciertamente, es una actividad maravillosa, fascinante. Cuando usted lee, usted puede viajar a los confines del espacio y del tiempo. Puede ver, por ejemplo, Europa, no solamente con los ojos de una persona que actualmente vive allí, también puede ver a Europa o a África o a cualquier territorio de nuestro planeta, desde la perspectiva de alguien que vivió en el siglo XIX, en el siglo XVII. Cuando usted lee, tiene acceso muchas veces a los pensamientos más poderosos y más íntimos de personas que ya se convirtieron en polvo. Es como traerlas de nuevo a la vida. Cuando usted tiene el gusto y la posibilidad de leer, puede vivir muchas vidas en una. Es algo realmente muy bonito. Es algo que estamos dejando atrás, desgraciadamente, y con consecuencias terribles. Si usted lee Fahrenheit 451, entenderá que lo que dijo en su momento Ray Bradbury sobre esta novela es cierto. Alguna vez le reclamaron, oye, ¿por qué escribes una novela tan fea, de veras? ¿Crees que va a ser así nuestro futuro? Y él dijo, no, 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 no estoy escribiendo esta novela para describir lo que yo creo que va a ser el mundo futuro. Es para evitar que el mundo futuro se vuelva así. Ahí vamos, ¿eh? Hay que tener cuidado. El mejor antídoto contra la fantasía, contra el fanatismo y todas sus manifestaciones hermanas como la violencia, la injusticia, el racismo. El mejor antídoto es la lectura y la discusión libre de la lectura con otras personas, desde luego. Bueno, si la lectura por sí misma enriquece de cualquier tema, si amplía usted los temas de lectura, su vida se enriquece aún más. Pone un poquito de literatura clásica, pone un poquito de ciencia ficción, un poquito de fantasía, un poquito de todo. Su cultura se hace más amplia. Eso le sirve en la práctica a lo largo de la vida de mil maneras diferentes. Pero, aunque no le sirva de nada lo que lee, cuando menos tiene usted garantizado que la vida le va a saber mejor. Y mientras más lee y más variedad de cosas caen en sus manos para leer, la vida se le hace más interesante. Es uno de los muchos motivos por los cuales conviene acercarse a la ciencia. Cuando usted se sienta frente a un telescopio de aficionado, cuando usted toma un microscopio para ver una gota de agua, cuando usted toca algún rincón de la naturaleza apoyado por el conocimiento científico, está usted leyendo el libro de la naturaleza. Y la riqueza que trae ese contacto con la naturaleza, la riqueza espiritual que tiene ese, que genera ese contacto es indescriptible e interminable. Entre las muchas cosas que hay que leer del libro de la naturaleza están las rocas. Se tiene que desarrollar un cierto gusto por los libros para poder leerlos. Es fácil que una persona que ha desarrollado el gusto por leer se vuelva bibliófila, que no solamente le guste el contenido de los libros, sino los libros mismos. Necesita usted aprender a tomar los libros, a abrirlos, a leerlos, a leerlo. ¿Para qué se lo explico? Si usted ya lo sabe. El contacto con el libro en las circunstancias apropiadas es especialmente enriquecedor y es algo que hay que aprender. Y lo mismo pasa cuando quiere usted leer una roca. Para leer una roca necesita usted leer un poquito, aprender ciertos conceptos y luego tomar una lupa de joyero o algunos otros elementos sencillos. Y ya con ese entrenamiento, esa piedra que está en el camino y a la que usted probablemente no le dedicaría ni siquiera medio segundo de atención, se convierte en un mensajero de viajes verdaderamente fantásticos. Tiene tiempo que sabemos cómo es la vida de las rocas. Las rocas que existen en la superficie de la Tierra son consecuencia directa de un fenómeno tan extraordinario que en muchos sentidos es tan increíble como la teoría misma del Big Bang. Hemos dicho que la teoría del Big Bang es un ejemplo de cómo los científicos pueden creer en cualquier cosa si la evidencia es suficiente. La teoría del Big Bang, en pocas palabras, dice que el universo nació de un objeto que era infinitamente más pequeño que el punto de una I. Toda la materia y la energía del universo contenidas en un objeto de ese tamaño. Los científicos, los cosmólogos creen en esto porque tienen evidencia verificable y realmente es imponente esa evidencia. Una teoría igualmente increíble en su contexto es la del movimiento de los continentes, la deriva continental. Esta idea extraordinaria que fue presentada por un meteorólogo, Alfred Wegener, en el primer tercio del siglo XX. Un meteorólogo, fíjese, pasa cada rato en el mundo de la ciencia, ya les he contado de Darwin, el teólogo, por ejemplo, o de su amigo Carlos Lyell, que fue el fundador de la geología moderna. Él escribió el primer libro de geología moderna y se llama así Principios de Geología y el señor era abogado. Bueno, cuando aparece la teoría de la deriva continental resultaba tan absurda que mucha gente ni siquiera quiso terminar de escuchar lo que quería decir Wegener. Ahora, la evidencia que se ha acumulado que es verdaderamente apabullante, incluyendo evidencia que usted puede obtener en su propia casa con un GPS y algunas, algo de software y un poquito de disciplina, esa evidencia nos ha obligado a aceptar la verdad. La tierra es una gota de magma, es decir, es una gota de lava fundida, con un corazón de acero inoxidable supercaliente. Está rodeado por una corteza delgadita, delgadita como la que se hace en el atole. Si usted no sabe lo que es un atole, busque en la Wikipedia. Es una bebida dulce muy popular en México. Si tiene usted un atole de chocolate, usted ya puede tener una idea mental de lo que creen los geólogos con respecto a la tierra. Esta bebida que es muy espesa, fácilmente se vuelve sólida cuando se enfría un poco. La superficie de una taza de atole se vuelve sólida. Si usted pone un pocillo lleno de atole de chocolate y lo deja enfriar un poco, se va a formar una corteza rígida en la superficie. Si prende la flama de la estufa, o la corriente si se trata de una placa de inducción, por ejemplo, comenzarán a formarse corrientes de convección en el interior del pocillo. La parte que está hasta abajo, en contacto con la fuente de calor, se calienta. El atole que está en contacto con el fondo del pocillo se calienta, porque es ahí en donde se está recibiendo el calor de la estufa. Ese atole se vuelve menos denso, más fluido, y comienza a subir hacia la superficie. El atole de la superficie más denso comienza a caer hacia el centro. Si usted se fija en la superficie sólida del atole, se comienzan a formar arrugas. Y si usted le toma foto a esas arrugas, y un día tiene la oportunidad de volar en un avión, en un día despejado, y le toma fotos al terreno que se ve abajo, si vuelve usted sobre el terreno montañoso, va a encontrar que las arrugas se parecen mucho. Y es por eso, porque la tierra, al igual que el pocillo de atole, es mayormente líquida, pero no es semilíquida, está hecho de un material fundido. El movimiento de este material fundido arrastra a la delgadísima corteza de la tierra. Esta corteza está dividida en costras, en placas continentales, como le llaman los geólogos, y estas planchas continentales se mueven a una velocidad que puede ir desde unos 2 o 3 centímetros al año hasta unos 10 o 12 centímetros por año, en promedio. Cuando dos placas se encuentran de frente, puede suceder que ambas se arruguen, o puede suceder, si una de ellas es más densa que otra, que una de ellas se clave hacia el centro del atole, o hacia el centro de la tierra, según el caso. La otra placa se arruga. Eso es lo que pasa en la costa occidental del continente americano y en muchas otras partes del mundo. También puede usted tener dos placas continentales que se deslizan una con respecto a la otra. Que esto es lo que pasa, por ejemplo, en California, en la famosa falla de San Andrés. Y puede usted tener otras formas de contacto entre las placas continentales. En todos los casos, en estos puntos de contacto, se puede concentrar mucha tensión, que se puede liberar de manera violenta en forma de terremotos. Pueden aparecer grietas en donde sale material caliente y fluido que viene del... No exactamente del centro de la tierra, pero sí de más abajo, de la corteza. Sale un volcán y pueden suceder muchos otros fenómenos geológicos interesantes. La realidad de este fenómeno, le digo, ha sido verificada de mil maneras diferentes. A pesar de que sabemos que este fenómeno ocurre, todavía no lo entendemos con suficiente detalle. Y es un fenómeno crucial para entender por qué la tierra es habitable, entre muchas otras cosas. Resulta que nuestro planeta todos los días está perdiendo toneladas y toneladas de atmósfera. Muchas moléculas de agua son destruidas por la acción de la luz ultravioleta que viene del sol. Estas moléculas son destruidas a gran altura, el hidrógeno se pierde en el espacio y el oxígeno se queda atrapado por la gravedad de la tierra y los átomos de oxígeno se pegan unos con otros gracias a la energía de la luz ultravioleta para formar una molécula peculiar, el ozono. Ese ozono impide que pase más luz ultravioleta hasta la superficie de la tierra. Casi toda la luz ultravioleta se queda arriba. Y qué bueno, porque de otra manera esa luz ultravioleta rápidamente destruiría las células de casi cualquier organismo multicelular. Eso es lo que estuvo a punto de suceder como consecuencia de la contaminación producida con cloroflurocarbonos que son sustancias que se utilizan en los sistemas de refrigeración y para otras aplicaciones industriales y fue gracias a la advertencia muy a tiempo, apenas a tiempo, de Sherwood Rauland, de nuestro gran científico Mario Molina, fue gracias a esa advertencia que valió un premio Nobel muy justificado, que fue posible que la sociedad humana le pusiera un freno razonable a la producción de cloroflurocarbonos y eso impidió que el agujero de ozono que ya existía en la Antártica, producido por estas sustancias, que por lo demás son inocuas, pues que este agujero se hiciera tan grande que ocupara toda la atmósfera y que se acabara la capa de ozono y que se acabara el ecosistema terrestre. Bueno, la Tierra está perdiendo todos los días agua. Sin embargo, a diferencia de Marte, la Tierra tiene una cubierta acuática muy abundante. Tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta están cubiertas por un océano universal. Y esto sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo a lo largo de la historia de la Tierra como consecuencia del movimiento de los continentes. Empezamos a saber hace relativamente poco que las rocas que forman a la base de la corteza... La corteza de la Tierra es esta capa muy, muy delgada de roca, que es capa sólida de roca, que forma la capa exterior de la Tierra. Luego viene el manto terrestre, que es la parte gorda de la Tierra, que está hecha de roca fundida. Y en el centro está el núcleo. Bueno, la parte superior del manto tiene minerales que, entre otras cosas, tienen mucha agua, muchísima agua. Hay agua suficiente en el manto terrestre, en la parte superior del manto terrestre, para rellenar las cuencas oceánicas de la Tierra muchas veces. O cuando menos eso es lo que creen muchos geólogos. Muchos de los minerales más interesantes para la industria moderna, incluyendo muchos metales importantes como el oro, el hierro, etcétera, logran llegar a la corteza terrestre como consecuencia de este fenómeno. El entender bien el proceso de movimiento de las placas continentales nos ayudaría a entender mejor, primero, por qué la Tierra sigue teniendo un ecosistema viable. Segundo, podría ayudarnos a entender mejor cómo es que llegan las fuentes concentradas de minerales valiosos a la superficie terrestre, bueno, a la corteza terrestre, y eso tendría un enorme valor para la industria minera. Nos ayudaría a identificar de manera más precisa en qué ambientes es muy probable encontrar vetas de minerales muy importantes. Minerales que pueden contener elementos químicos como el indio, que es central para el desarrollo de las pantallas electrónicas de casi cualquier dispositivo que tenga pantallas electrónicas en la Tierra. Es un elemento químico de valor estratégico en la actualidad, porque ya sabe usted que los teléfonos celulares, tablets, computadoras personales, etcétera, ya son responsables por una fracción muy importante del Producto Interno Bruto Mundial, y más ahora con la pandemia de COVID-19. Hay mucha gente trabajando en casa, o cuando menos fuera de la oficina, a través de este tipo de dispositivos. Entonces, la escasez de indio puede tener un impacto global en la actividad humana. Y si gracias a nuestro entendimiento del funcionamiento del movimiento de los continentes pudiésemos señalar sitios en donde pudieran existir fuentes abundantes de indio, pues eso tendría, desde luego, un valor económico enorme y mucho interés para aquellos países que pudieran verse beneficiados por este fenómeno. Podrían convertirse en fuentes de un elemento químico crucial para la economía del planeta. Y no es el único elemento químico de gran valor industrial o comercial. El asunto es que, si bien tenemos evidencia indiscutible del movimiento de los continentes, hay muchos detalles de este proceso que ignoramos. Y por lo tanto no podemos aprovechar ese conocimiento, por ejemplo, para saber en dónde buscar ciertos elementos químicos que podrían haberse concentrado en ciertas regiones de la corteza como consecuencia de este proceso. Entonces, necesitamos de algún... Sería ideal poder perforar la corteza terrestre y tomar muestras de lo que sucede en el manto de la Tierra en distintos lugares y en distintos momentos. Podríamos tomar muestras de distintas regiones del manto superior de la Tierra para ver cómo en algunos lugares se concentran ciertos minerales con elementos químicos interesantes. Y esto lo podríamos utilizar entonces para hacer predicción de en dónde conviene escarbar si quiere usted encontrar indio o algún otro elemento químico valioso. El problema es que una sola perforación de gran profundidad es terriblemente difícil, escandalosamente cara y es casi completamente inútil. tendría que realizar miles de esas perforaciones para poder empezar a encontrar información suficiente de cómo funciona en detalle el movimiento del magma que se encuentra debajo de la corteza terrestre para poder empezar a hacer todo esto que le acabo de decir. Nosotros no tenemos la tecnología para tomar muestras del manto terrestre en cantidad y calidad suficientes. Necesitamos de algo que sea capaz de viajar hacia el manto de la Tierra y luego regresar a la superficie. Ese algo ya existe y es relativamente fácil de conseguir, solo que la información que se encuentra grabada en su interior no la habíamos podido leer hasta hace poco. Un grupo de investigadores, expertos en geología de una universidad americana, acaba de publicar en una de las revistas de mayor prestigio de ese país, es una revista que tiene alcance mundial, un trabajo muy interesante en el que comienzan a leer la información que se ha acumulado en unos granitos minerales que han encontrado en Nueva Guinea. Estos minerales son comunes. El granate, los granates son, integran una familia grande de minerales que tienen la misma estructura molecular básica. En los minerales, sobre todo en los minerales sólidos, usted siempre, si usted puede observarlos, de hecho hay herramientas que permiten hacerlo, los sistemas de cristalografía de rayos X, por ejemplo, usted puede observar la forma en la que están distribuidos los átomos en un cristal mineral, por ejemplo, silicio, por ejemplo, granate, por ejemplo, zafiro. Usted va a encontrar casi los mismos átomos básicos en el zafiro, en el granate y en el cuarzo. Va a encontrar átomos de silicio pegados a átomos de oxígeno. Lo que en un momento dado permite distinguir a un granate de un zafiro, más que la composición química, es la presencia de ciertos elementos químicos residuales, de pequeñas contaminaciones con ciertos elementos químicos, y más importante aún, cuando usted puede ver la distribución de los átomos en un cristal mineral, usted haga de cuenta que está viendo un piso hecho con losetas, solo que estas losetas tienen formas caprichosas, en lugar de ser completamente rectangulares, muchas veces estas losetas tienen formas irregulares, pero son complementarias. Es un piso hecho con losetas modernistas. Pasa un poco vagamente lo que sucede con las construcciones de este gran arquitecto catalán, Gaudí. Y si no ha visto las cosas que hace Gaudí, busque usted, por favor, en YouTube o en la Wikipedia, fotografías de la Sagrada Familia, de la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, ya verá, las fotografías son bellísimas. Va a encontrar usted que las estructuras de Gaudí son armónicas, pero están hechas de piezas que aparentemente son irregulares. No me voy a meter en demasiados detalles, mejor busque usted fotografías de la obra de Gaudí. Los cristales minerales parecen un poco algunas de las superficies cubiertas con cerámica, algunas construcciones hechas por este arquitecto catalán. Usted va a encontrar piezas con formas caprichosas, pero esas piezas se repiten. Estas piezas moleculares están hechas de grupos de átomos ordenados en el espacio de cierta manera. Si usted toma muchos ladrillos con la misma forma y los engarza, acaba usted formando una estructura grande que refleja un poco la estructura de los ladrillos individuales. Si usted tiene muchos ladrillos rectangulares, se le hace fácil construir una pared rectangular. Es mucho más difícil construir una pared esférica con ladrillos rectangulares. De alguna manera, la estructura del objeto grande, que sería un cristal mineral, refleja la forma en la que los grupos repetitivos de átomos se engarzan unos con otros. Un mineral es como un piso de losetas, pero en tres dimensiones. Y la forma de las losetas varía de un mineral a otro. La composición química del zafiro incluye átomos de silicio y átomos de oxígeno. Lo mismo pasa con el granate. La diferencia está un poquito en las proporciones de silicio y oxígeno y un muchito en la forma que tienen los paquetes de átomos de silicio con oxígeno, que se engarzan unos con otros, como las losetas que le acabo de describir. Existen muchos minerales diferentes que en conjunto se llaman granate, pertenecen a la familia del granate, porque tienen el mismo patrón de átomos repetitivo en su interior. En el caso del granate, tiene usted paquetitos que tienen un átomo de silicio y cuatro átomos de oxígeno, y esos paquetitos, tiene usted tres de esos paquetitos pegados, forman un superpaquete que se repite una y otra y otra y otra vez. Cualquier mineral que tenga estos paquetitos que están hechos a su vez de tres subpaquetitos y cada uno de ellos tiene un átomo de silicio y cuatro de oxígeno, se le llama granate. Va a encontrar usted varios nombres, por ejemplo la almandina. Hay un mineral que se llama piropo. La lista es grande. Los granates, pues sí, en algunos casos se les considera, algunas variedades de granate son lo suficientemente transparentes y con un color lo suficientemente vivo para que se les considere piedras semipreciosas, pero no son lo suficientemente raros ni lo suficientemente atractivos como para que alcancen el valor de un diamante. Los granates, entonces, son piedras semipreciosas comunes, son minerales semipreciosos comunes, tan comunes que muchas veces tienen aplicación industrial a gran escala. Se les utiliza, por ejemplo, para las lijas. Las lijas de color rojo generalmente tienen granates. Por cierto, hay granates de otros colores. Hay granates azules, por ejemplo, que son muy raros, pero hay de muchos colores. Hay amarillo, hay granates morados, etc. Lo que distingue un granate morado de un granate azul, por ejemplo, es el tipo de elementos químicos que contamina a estas estructuras que le describí hace un momento. Bueno, los granates, entonces, no son raros. Los encuentro usted en grandes cantidades. De hecho, en Papúa, usted encuentra, y esto sucede en dos o tres puntos de la tierra, playas ricas en granos de granate. No estamos hablando de diamantes, pues. Estamos hablando de un material barato, común, que probablemente ni usted ni otras personas le dedicarían cinco segundos de atención. Bueno, resulta que estos investigadores, que conocen bien la historia geológica de Papúa, se dieron cuenta que en el lugar en donde está esta playa de granates, está sucediendo algo muy interesante. Algo que sucede en dos o tres puntos más de la corteza terrestre. Bueno, unos pocos puntos más de la corteza terrestre. Tiene usted dos planchas de roca que están chocando. Una es más densa que la otra. La plancha más densa generalmente forma al fondo de un mar. En el fondo del mar, las planchas de roca son más delgadas que las que encuentra usted en los continentes y son más densas. En el fondo del mar, encuentra usted planchas de basalto, que es una roca volcánica negra. Y en el continente, si usted rasca debajo de la superficie de los continentes, acaba usted encontrando granito. Es lo que forma el corazón de los continentes. Es una roca también de origen ignio, es decir, también es lava que se ha endurecido, lava fundida que se ha endurecido en circunstancias peculiares. Y esta roca es menos densa que el basalto. Cuando una plancha de basalto choca contra una plancha de granito, la plancha de basalto, que es más densa, se clava hacia el centro de la tierra. Es lo que sucede de nuevo en la costa occidental de México, por ejemplo. Bueno, cuando esto sucede, la plancha de basalto que se está clavando hacia el centro de la tierra puede incluir, entre otras cosas, granos pequeños de granate, pequeños cristales de granate. Esos cristales de granate comienzan a registrar en su estructura, comienzan a crecer como consecuencia del cambio ambiental que experimentan al irse metiendo hacia el manto de la tierra. Y las capas concéntricas que se le van formando a estos granates comienzan a registrar el ambiente físico y químico en el que se formaron. Bueno, si usted analiza estas, bueno, estas capas de estos granates comienzan a clavarse hacia el centro de la tierra y en la gran mayoría de los casos llega un momento en el que la roca que los lleva se deshace y estos granates se integran al manto de la tierra y algunas veces se funden. Pero puede llegar a suceder, si las circunstancias son apropiadas, que estos granos de granate que han viajado varias docenas de kilómetros dentro del manto de la tierra vuelvan a salir a la superficie. En algunas circunstancias, por la forma en la que se deforma la roca que forma al continente, en donde está sucediendo este choque que le acabo de describir, permite la salida del material que ya se había metido hacia el manto. Por ejemplo, aparecen grietas y aparecen volcanes. Cuando las circunstancias son apropiadas, entonces los granates que ya se habían metido dentro del manto de la tierra, que ya estaban rodeados de roca fundida, vuelven a salir a la superficie. Si usted identifica un lugar así, todo lo que tiene que hacer para empezar a tomar millones de muestras de cómo es el ambiente químico que existe en el manto de la tierra, consiste en tomar granates que los va a encontrar tirados en abundancia en algunos lugares, por ejemplo en algunas playas de Papúa, y lo somete a un análisis químico detallado capa por capa. Eso le dice a usted qué tipo de elementos químicos son abundantes a distintos niveles en la parte superior del manto de la tierra. Con esto empieza usted a contar con una herramienta que le permite ver, aunque sea de manera virtual, qué está sucediendo a nivel molecular en una zona de la tierra que en la actualidad, y seguramente por mucho tiempo en el futuro, va a estar físicamente fuera de nuestro alcance. Esto le permitirá a su vez identificar cómo es que los elementos químicos que forman a las rocas de la corteza terrestre, sobre todo las rocas del fondo del mar, comienzan a liberarse de la roca al irse derritiendo, y cómo esos elementos químicos pueden integrarse en la base del manto de la tierra para formar grandes yacimientos. Eventualmente ese conocimiento podría servir para identificar yacimientos de minerales importantes. Gracias a que los geólogos, que de por sí ya deben tener una enorme pasión por la lectura para convertirse en geólogos, gracias a que los geólogos tienen esta pasión por leer rocas, es que estamos empezando a descubrir cosas verdaderamente fabulosas. Algunas disciplinas científicas no invitan fácilmente a la lectura. Por ejemplo, la topología algebraica requiere de un cierto entrenamiento para que usted pueda entender las maravillas de las que habla. Créame que son muy atractivas. Pero hay otras disciplinas que de manera natural pueden atraer a cualquier persona, no importa que no se haya entrenado en esa disciplina. Por ejemplo, la geología. Hace rato le mencioné el libro Principios de geología de Charles Lyell. Es un libro escrito en inglés y en el idioma del siglo, con el tipo de expresiones típicas del siglo XIX. Existen desde luego traducciones al español y a todos los idiomas. Búsquelo. Búsquelo y apóyese en la Wikipedia para que vea de lo... para que entienda los conceptos de Lyell. Él habla de panoramas que se ven en distintas regiones de Inglaterra. Las puede ver usted, estas regiones, con la ayuda de la Wikipedia. Realmente se vuelve fascinante la lectura. Es como un libro de aventuras. La geología es una disciplina que también invita a que el aficionado se acerque a ella de otras formas. Entre las actividades más populares entre los aficionados a la ciencia se encuentra, por ejemplo, observar aves, observar estrellas y coleccionar minerales. ¿Por qué no trata de desarrollar alguna de estas aficiones? Lea el libro de Lyell. Aprenda algo de los minerales. Incluso si puede, comience a coleccionar algunos minerales bonitos. Y luego trate de aprender un poco más sobre ellos. Si usted, al igual que estas personas, aprende a leer a una roca va a poder contemplar panoramas fabulosos como los ambientes extremos que existen en el corazón mismo de nuestro planeta. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net Las redes sociales de siempre. Twitter, Enrique Guión, Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.